Estamos de vuelta en este día, muchísimas gracias y también nosotros tenemos que agradecer de manera puntual a la Secretaría de Salud por compartir con nosotros siempre temas de interés, personas que vienen, personalidades que las representan y vienen con nosotros a darnos por ahí el consejo y pues cómo debemos nosotros de ir sobrellevando esta nueva normalidad, esta contingencia, estar guardaditos en casa y cómo hacerlo de mejor manera para que pues exista igual una atmósfera muy amable. Amable y positiva ahí en casita. La psicóloga Marisol Cupil Solís nos viene a hablar acerca de la corresponsabilidad en casa. Muy buenos días, psicóloga. Hola, buenos días. Este, bueno, sí, como el tema lo dice, corresponsabilidad es compartir los trabajos que tenemos en esta ocasión, sería en casa. Sabemos que ahora, lejos de que bajaran, como comentaste, de que relax, no, tenemos más trabajo porque tienes que ir al súper y todos los víveres, todas las compras que estás haciendo, tienes que llegar a casa, tienes que lavar todos los productos, tienes que quitarte los zapatos, este, ponerlos, limpiarlos y subirte inmediatamente a bañar. Bueno, bueno, en este caso, cuando es familia, que hay varios integrantes, pueden, este, delegar, este, actividades. En lo que se sube papá o mamá, la persona que haya ido al súper, los hijos, si tienen la edad oportuna, entonces pueden empezar a lavar los productos que acaban de llegar, para que no se le cargue, si a veces es mamá la que no tenía el trabajo y es la que se quedaba en casa, o sea, lejos de hacerse una carga, porque tener a todos, es trastes sucios todo el día, es ropa sucia todo el día, es recoge trastes, desarregla esto. Entonces, este, ayudarse entre todos y también de que no lo vean como un castigo en el aspecto de que digas, ah, ok, este, si no haces esto, te voy a castigar haciendo tal cosa, no, deben de aprender a que lo que están haciendo es para ellos mismos y para las personas que viven ahí, que son las personas que más quieren, porque es tu casa, es tu hogar, es algo donde tú habitas y qué rico, qué lindo ver un hogar agradable, limpio y más en estos tiempos que más se necesita. Sí, la higiene hoy día es, vaya, algo súper necesario, incluso hasta, bueno, como lo podemos ver en otros tiempos como exagerado lo que hoy día se tiene que hacer, pero pues no es exagerar, es algo necesario, ¿no? Y bien lo comenta usted, la persona que tal vez antes, no sé, era la encargada o el encargado de hacer las compras, tal vez hoy no pueda realizar ese rol, lo tenga que hacer otra persona, pero bueno, llegan las cosas a casa, muchas las pedimos incluso por teléfono, nos las llevan los diferentes establecimientos, pero sí tratar de, pues, dividir la responsabilidad. Entonces, esa es la corresponsabilidad. Esa es la corresponsabilidad. ¿Qué pasa con los chamacos luego? Porque digo, no están llegando a la escuela, pero eso no quiere decir que porque no están cumpliendo con su responsabilidad normal o están tomando las clases de manera virtual, quiere decir, ah, pues yo ya tomé mi media hora de clase, mamá, me acuesto a ver la tele, me estoy en el celular todo el día y no muevo un dedo, no ayudo en nada. ¿Cómo se puede por ahí convivir con un chamaco adolescente que son, me cae que yo fui de lo peor? Bueno, en ese aspecto del que el hecho de que vayas a escuela no solamente, o sea, no es un trabajo, no es una obligación, es un bienestar para uno mismo. O sea, si lo ves a un futuro, debes explicarle que no es ni para mamá, ni es para papá, es para ti mismo, porque es lo que tú vas a tener en un futuro, es lo que tú vas a lograr. Ahora, en estos tiempos que tenemos aquí, pueden llegar a ser un hábito, con 21 días, que ellos vayan haciendo las cosas y que se les explique que se necesita tener esta área limpia, pues para el bienestar de uno y para que no entre infección, hacerles entender del por qué las cosas, que no las vean como obligación y que las vean como castigo, sino que las vean como algo nutritivo para ellos. Entonces, ese sería platicar, no ponerle tampoco, te voy a castigar, como he comentado, lo he repetido muchas veces, porque tienen eso de que, ah, si no haces esto, te voy a poner a atrapa, o sea, lo ven como un castigo, no quitar eso de que es un castigo, no es un castigo, porque es el área donde tú estás, es el área donde ellos conviven y como vuelvo a repetir, es el lugar donde todas las personas que tú verdaderamente amas o de las que más amas están ahí, entonces es un lugar que debes de tener limpio. Hay áreas en la casa, en el hogar que, bueno, compartimos con el resto de los integrantes, dígase la cocina, la sala de estar, no sé, los baños también se comparten, y pero pues por ahí los que son hermanos y tienen ahí a sus hermanos o hermanas, comparten la recámara, pues al menos la recámara tenerla habitable, limpia, para que mamá no se moleste. Psicóloga, otra pregunta que es obligatoria hacerla, el caballero, el hombre, el, vamos a decirlo así, de manera tradicionalista lo tenemos muy marcado, el proveedor, el que ahorita, digo, tal vez salga paulatinamente un par de días a la semana nada más a trabajar o igual y no está trabajando, el que, qué rol le, ahora sí que qué le toca hacer, porque luego los caballeros somos, no, no, yo no lavo los trastes, no, no, yo no, este, yo no trapego, yo soy muy, muy hombre, ¿no? Por allá de repente ahí está ese tabú. Bueno, no se ha cambiado totalmente, pero sí se ha ido cambiando poco a poco. Hay varones que sí ayudan a su pareja, que sí están, que les gusta, sí, que se compartan, porque también la dama comparte el trabajo en algunas ocasiones cuando tienen la oportunidad de trabajar. Ahora también está el caso de que las mamás o esposas a veces son muy aprensivas en el aspecto de que prefieren hacerlos, hacen una carga más grande, porque dices, es que tú lo haces y en lugar de ayudarme me perjudica. No lo haces bien, ¿no? Ajá, entonces también está el papel de ella, explicarle, tal vez a la primera no lo va a hacer como ella lo hace, pero es un hábito que si lo vas haciendo de constante, entonces va a ir mejorando y va a llegar el momento en que lo va a hacer igual o mejor que la persona. Entonces es de ambos que tienen que dar, o sea, ella tiene que permitirse dar la oportunidad de que se ayude y permitirle la oportunidad a la otra persona que ayude, porque si no también ella se la acostumbre de que la otra persona no aporte. No, y se pueden dar un sinfín de problemas, incluso nosotros buscando que no tengan conflictos en casa y les vamos a dar más dolor de cabeza. Oye, este, Damián te toca lavar el baño, ahí va Damián y malaba el baño, no lo hace bien porque igual ella no sabe, o sacaba la botella de cloro en una sola, pues, limpiada del baño y te dicen, oye, esa botella a mí me daba para dos o tres, este, pues, lavadas del baño, ya la regaste y ahí se da otro conflicto. Entonces, pero yo creo que la comunicación aquí es lo mejor. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Porque muchas familias también tenemos adultos mayores en casa. Sí, ahorita tenemos por entendido que es difícil que una enfermera, aquellos que tienen la oportunidad de pagar, este, una enfermera, que los vayan y lo cuiden, ahora depende de mamá o depende de la hija, depende de la hermana, de la persona que esté a cargo en casa donde esté el adulto mayor. Bueno, yo creo que es de la misma forma en que tienen, en eso yo creo que no cambia nada, que vienen haciendo lo mismo, la limpieza del baño, la limpieza de las sábanas, el hábito de la comida, es el tiempo que tienen más para compartir con ellos, platicar y estar un tiempo de calidad, como en lo que dices del baño, sí, tal vez la primera vez me lleve más tiempo, pero el tiempo lo tenemos ahorita. Yo creo que es lo importante, si nos quejamos de que antes no teníamos tiempo, ahorita tenemos tiempo, aunque sea para enseñarle a hacer algo mejor, tienes el tiempo para convivir y ir conociendo a la persona, que es lo que nos hace falta. Es bueno enseñarle igual, hablando de los jóvenes, de los niños, desde muy pequeños, que no existen labores en el hogar que tengan, habían a ser realizadas por un género. No hay cosas que hacen los hombres o cosas que hacen las mujeres, es bueno enseñarles que aquí es parejo lavar trastes, lavar el coche o no sé, hacer funciones que antes las tenemos marcadas, como que esto es para los niños y esto es para las niñas, es parejo, ¿verdad? Claro, claro, hay jóvenes, personas adultas que ya no se están casando, a muy temprana edad y viven solos, entonces hacen el rol de lavar sus trastes, de lavar su ropa, de limpiar su casa, es algo normal que no te va a quitar lo que tú eres, simplemente te ayuda a hacer algo más y ver las cosas diferentes y apreciar aparte lo que otras personas venían haciendo. Bueno, le agradecemos muchísimo esta interesante plática. ¿Algún teléfono, alguna red social donde lo ubique? Sí, claro que sí. Es el 357-2214 que brinda atención psicológica de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, muchas gracias psicóloga Marisol, Cupil, Solís, por esta información, ya está usted en casa, a ser todos corresponsables, a unirnos, porque como bien lo dice la psicóloga, pues es el espacio en el que todos estamos viviendo y más ahora que estamos 24-7 ahí guardaditos en casa, más hay que apoyar para que sea una atmósfera, una armonía buena la vibra que vivamos ahí en casita.